Esta vez chica quiero decirte Que traigo algo nuevo para ti Diferente para que lo oigas Cántale Mikey Quisiera que entiendas lo que eres tú En mí, en mi vida eres tú la melodía Presente en mi canción Si fuera una estrella tú serías mi cielo Si fuera una estrella tú serías mi mar Me siento tan vacío porque ya no estás Suplicando amor te pido más Me siento tan vacío porque ya no estás Suplicando amor te pido más Parece que la noche nunca nos dio El tiempo suficiente para amar Parece que la lucha no dejaba notar Esas lágrimas que rotaron porque ya no estás Ya no estás Parece que la noche no esperaba Que yo te amara mami como yo lo deseaba Parece que la lluvia que caía del cielo azul Se mezclaban con mis lágrimas Porque no estabas tú Porque no estabas junto a mí al amanecer Yo te juro mamita que voy a enloquecer Enloquecer Como un simple y triste loco enamorado Al no sentirte cerca de mí Aquí a mi lado Porque eres mi cielo, mi mar, mi tierra, mi luna, mi sol Por eso yo te canto esta canción Quiero mostrarte lo que tú eres para mí Y ya no sé qué más hacer y no sé qué decir Solo sé que si no te tengo Mi mundo es gris oscuro, son mis sueños No te imaginas el amor que estoy sintiendo por ti Me siento tan vacío porque ya no estás Suplicando amor te pido más Me siento tan vacío porque ya no estás Suplicando amor te pido más Parece que la noche nunca nos dio El tiempo suficiente para amar Parece que la lluvia no dejaba notar Esas lágrimas que brotaron Porque ya no estás Si ya no estás Otra vez yo canto mi canción para ti Si no tengo tus besos no puedo ser feliz Oh mami solo te quiero dar mi amor Mi amor Te quiero entregar todo mi corazón Mi corazón con un triple beso y una flor Te quiero enseñar lo que es la pasión Pero el tiempo no nos dio La noche no esperó Y sé que ahora tú sientes lo mismo que yo Parece que la noche nunca nos dio El tiempo suficiente para amar Parece que la noche se olvidaba de nuestro gran amor Parece que se olvidaba, parece que se olvidó, parece que se llevó tu amor Parece que se olvidó, 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 parece que se olvidó Gracias por ver el video.